Yo de negocios les traigo a uno de los conferencistas que estuvieron en el Congreso Otro Mundo de la colegiatura. Me impactó muchísimo estar con Girayud Sintupan de Tailandia, que nos hablaba de la importancia de esa comunicación consciente. Pues bienvenido y qué bueno tenerlo acá en negocios. Girayud, cuéntenos sobre esa importancia del aquí y el ahora para esa comunicación consciente. Quizás uno de esos grandes ejercicios o de contenidos que usted nos presentaba hoy era la importancia de respirar. Cómo es fundamental estar consciente de esto para dominar nuestro cuerpo, sobre todo las emociones. Usted hablaba de la importancia, primero, de tener autocompasión. ¿Qué es la importancia? ¿Qué es la importancia de auto-observarnos, de comenzar por nosotros antes de mirar hacia la afuera, hacia los otros? Háblenos de esa importancia, sobre todo cuando hablamos de presidentes, de gerentas, de compañías directivas que tienen tantas personas bajo su responsabilidad. En el mundo de negocios, todos tenemos que ir a visitar un encuentro. Y a veces pensamos que en el encuentro, otras personas nos atacan, nos atacan, nos atacan. Entonces, es importante para nosotros entender primero que nuestra idea no es perfecta, pero es bueno. Y todo el punto de la reunión es para todos trabajar juntos. No hay nadie que tiene la intención de personalmente atacar a mí. Así que nosotros estamos trabajando juntos. Y también lo importante de tomar un deep breath antes de reagir a la situación, es preparar para nosotros, antes de hablar o antes de hacer comentarios a otras personas. Finalmente usted hablaba de la importancia de lo que comunicamos, de ser conscientes de lo que decimos, del impacto de lo que esto genera. ¿Cuál es entonces ese discurso correcto? El significado de la palabra es una palabra directa, y es adecuada, y es adecuada, y es verdadero. Y lo que estoy diciendo sobre la palabra directa, no es como atacar a otras personas. Pero tenemos que entender primero lo que queremos, antes de hacer este discurso, antes de hacer este discurso y preguntar eso para otras personas. Y cuando nos preguntamos algo de otras personas, esto debería ser algo que viene con amor y con bendición, y no demanda, y no judging a otras personas. Jirajud, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Negocios. Jirajud, muchas gracias.